Así es, buenas tardes José Antonio, buena jugada del Mago González con el guante de revés y los retira por la vía 63 De lado en la lomita Valdez, el batazo fuerte pero de frente al torpedero, buena jugada de González Y el disparo perfecto a la inicial por la vía 63 para el tercer out de línea Limitada a un grado más de actitud, está sacando elevado profundo por el jardín central, la busca rápidamente el jardinero Se coloca debajo de ella Laureano y la captura entrando a la zona de seguridad Por primera el rodado, en el bão incómodo la tiene Jamaica, le pasó al lanzador Valdez y por la vía 31, segundo out de línea Bueno, el primer picheo Raimel Tapia saca rodado lento por segunda y es eliminado por la vía 43, entrada fácil Así que en cualquier momento podría estar también lanzado Le hizo swing y no encontró nada, se va ponchado Martínez El rodado por primera la tiene Jamaica, el mismo pisa la almohadilla para el segundo out de línea Bueno, magnífico dobles Se dio fuerte pero de frente al segunda base, Jim Segura y los retira por la vía 43 El batazo que la busca a su derecha Ramón Laureano y la captura para el primer out de línea Hizo mella en algún momento en su proyección en grandes líneas Bueno, elevado que la busca a su derecha rápidamente sigue buscando y se la llevó pegadito a la raya Marmolejos Bueno, no, Marmolejos no Al primer picheo saca rodado que la tienen con el guante de revés Yamaico Navarro le pasó a Filipe Valdez y por la vía 31 Marmolejos salió ahí de frente a las manos de Rainer Núñez Quien precisamente acaba aquí de fallar por la vía 43 Completan Tapia, después pasó brevemente por Milwaukee, finalmente Tampa No jugó este año en grandes líneas Bueno, le dio fuerte entre el left center field, la busca rápidamente El jardinero izquierdo sigue buscando, jugó con ella y se quedó con ella Junior Cache que mejor tiraba a primera Tira un láser a la primera Bueno, le dio fuerte a la pelota, pero bien colocado y como siempre un elegante fieldeo allá en el Prado Central Ramón Laureano para el tercer out de línea A Robinson Piña lleva dos El batazo al Prado derecho, la busca rápidamente Y la bola picó y se escapó hacia atrás Va a ser un triple aquí para González Que ya va por segunda, dobló y va cómodamente hasta la tercera Llega el primer hit del partido y es un triple de Eric González Hit van reserva Niade, hit al Prado izquierdo, anota caminando desde la tercera González Warmin Bernabé responde con cañonazo de hit al izquierdo y los leones El lanzamiento batazo que la busca rápidamente el jardinero central Ramón Laureano Y se la lleva para el primer out de línea La atrapa para sacar en primera al corredor Lento el rodado, de bote alto la tiene segura Y por la vía 43, segundo out de línea Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada Es ponchado Ángeles para el tercer out de línea Al último tercio de juego Chequeando el swing y es ponchado Frisado en el plato Miguel Sano Le hizo swing y no encontró nada Ahora sí, se lo lleva por la vía del ponche, segundo out de línea Rivera El lanzamiento batazo al Prado central, viene a toda marcha Ramón Laureano sigue buscando y se la llevó Otro gran fildeo del jardinero central Ramón Laureano Y las estrellas son retiradas de 1, 2 y 3 Afuera completamente, es la cuarta mala Navarro va rumbo a primera Base por bola Línea, fuerte al Prado derecho La bola picó de hit Buen corte de Raimel Tapia Detienen en tercera, Viatal Avelino Jeffrey Yang, el lanzamiento alta La cuarta mala Negoció el boleto Francisco Urbáez Remolca la segunda de los Leones Anota desde la tercera Se fue el corredor de segunda Va el disparo de Maldonado Out en tercera Qué tal hubiera entrado esa mano a la almohadilla hace rato Ahí está el asunto Cuando Baja el guante Baja el guante Que aparentemente Lo tocó ahí en el pie Izquierdo Out El lanzamiento elevadito Que la busca allí insegura Ya se coloca debajo de ella Y la captura para el Out número 2 El rodado fuerte a la izquierda del torpedero González La tiene el mago El disparo a primera Y los retira por la vía 63 Buen desplazamiento a su izquierda De Eric González Para Almonte Es dominado Elevadito Que ya le espera Junior Lake Para el primer out del noveno El batazo de Fly Altísimo y profundo Por el jardín derecho Lo va buscando rápidamente Tapia sigue buscando la bola Chocó contra la pared Ya va por segunda Ramón Laureano Siguió para la tercera Va el disparo Y llegó fácil Terrible Pie derecho de Laureano Da un pasito delante Y queda con la punta del pie Y safe en tercera Aquí viene Alvarado El lanzamiento Línea Al jardín derecho La busca Tapia La bola picó Viene al plato Laureano Y ganaron los Leones Ahí está Eric González Tres hits de nuevo Para Eric González Y los Leones Dejan en el terreno A las estrellas 3 a 2 El partido Final para los Leones Elige tu vez